Realmente impresionado por, primero, la convocatoria y el agradecimiento a la Iglesia Evangélica, al Pastor Salvador del Utrell, a los Pastores Reyes, a FM Vida y a todos los medios que nos convocaron e invitaron. La movilización que provoca esto, escuchar esto, donde en pocas palabras nos dejan en claro, por ahí, lo mal que vivimos a veces, pudiendo vivir mejor pensando en cuestiones más trascendentes, más profundas. Nos dejo un mensaje muy claro a todos los que estábamos acá. Prueba de ello es que hay, estuvo parte de, gran parte de todas las organizaciones de la sociedad de Belville, independientemente de lo que piense cada uno, ¿no? O sea, esto habla de la importancia que tiene la motivación y la movilización. Bueno, un poco yo hacía el parangón recién en una radio colega, con lo que estamos haciendo en la gestión, tratar de motivar y de entender que esto sigue para adelante, no es algo que termina acá y que termina el partido y me llevo la pelota y me voy, ¿no? Esa visión de trascendencia que nos transmite el Pastor, realmente, en palabras simples, con anécdotas y con una fineza y una calidad espectacular. Así que espero, como intendente, poder transmitirle a la sociedad en lo que queda del mandato, aunque sea una mínima parte de esta enseñanza y de este tipo de eventos que espero se repitan en nuestra ciudad, porque el valor humano, la calidad humana, es la que nos une definitivamente. Muchas gracias, Carlos. A usted, por favor. Le pedimos una reflexión también. A ver, ahí está bien, ahí. En realidad, bueno, agradecido porque me invitaron. Yo hace tres semanas que estoy en Belville y me he radicado definitivamente en Belville. Me he jubilado y he decidido, como un proyecto final de mi vida, quedarme acá hasta los últimos días de existencia. Y esto que planteó el Pastor, el pensador también, son inquietudes que yo tengo desde hace mucho tiempo, no solo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista de la cultura general de la información y de la formación y cómo va la tendencia del mundo hacia una dirección horrible. Si tengo que definirla, es una dirección horrible hacia el futuro porque estamos destruyendo totalmente el planeta, estamos destruyendo la vida, estamos destruyendo la supervivencia humana. Evidentemente esto es de una complejidad tan impresionante que no la podemos definir en dos palabras. Pero este hombre magistralmente, sintéticamente, pudo expresar un pensamiento elevadísimo y pudo hacernos recorrer por distintas etapas de la historia lo que es el hombre, lo que somos los hombres y renovar el tema de la esperanza, la confianza en Dios y que hay otra vida más importante que solamente lo material y lo que vivimos acá en la tierra. Yo a ustedes les agradezco porque me han obligado, voy a decir acá para que sepan, el pueblo de Belville, y no se asusten que me vengo a vivir acá, que no voy a hacer daño a nadie, ya soy herbívoro, no puedo... No, realmente estoy gratificado inmensamente por el afecto que yo realmente me sorprende, decir, no me sorprende la generosidad y la nobleza de la gente belvillense, pero sí me sorprende la renovación del afecto en los reencuentros y en el compartir. Realmente agradezco enormemente a toda la gente de Belville, porque ahora yo soy un belvillense definitivamente.